Nuestra bodega, Témpore, nació gracias a la herencia recibida de padres y abuelos, que nos enseñaron el respeto y el cuidado por las viñas, por la tierra y por sus gentes. Soy Paula Iago, nieta, hija y hermana de viticultores. La pasión por el vino y por esta tierra la llevamos en nuestro ADN. Estamos en el Bajo Aragón, en Lécera, noreste de España. Soy Víctor Iago, viticultor en una tierra hostil y de extrema dureza. El cierzo, viento del frío norte, potente y seco, es una de nuestras señas de identidad. Da carácter a nuestro paisaje, redondeando los perfiles que en otros tiempos fueron escarpados. Nuestros suelos cálizos y minerales, junto con la constante escasez de agua, marcan el carácter de nuestros vinos. Fue mi abuelo, Antonio Aznar, el que entendió en los lejanos años 40 que el cultivo de la garnacha, nuestra variedad autóctona y más emblemática, nos daría nuestras raíces más profundas. El respeto a las generaciones que nos han precedido y a las que vendrán, nos hace creer que la viticultura ecológica es la única manera de entender nuestro trabajo. Y fue mi padre, Manuel Iago, quien a mediados de los años 90, ya entendió que volver a los orígenes era el principio del futuro. Respeto al medio ambiente, cultivo ecológico, recuperación de la tierra y responsabilidad con el entorno. Los pilares fundamentales de esta familia y de nuestra bodega. Y aquí nació Generación, una nueva forma de entender el vino, la revolución de nuestro arraigo y la experiencia de mi familia resumida en una copa de vino. Terrae significa nacido de la tierra, vinos que provienen de parajes con nombre propio y que nos trasladan al centro de nuestro territorio, donde cada cepa tiene una historia que contar. Es el origen de todo, la viña, la cepa, la tierra. Tenemos claro que nuestro futuro está arraigado a este territorio, como nuestras viñas viejas. Y desde aquí, trabajamos y disfrutamos a partes iguales, para que nuestros vinos se anuncie el reflejo de nuestro día a día, de nuestra tierra y de la pasión que cada persona de nuestro equipo siente por el vino. Y somos, mi hermano Víctor y yo, los que hemos decidido contar al mundo nuestra historia, orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Gracias por ver el video.